Me parece muy poco responsable la acusación del diputado Zafirio porque no la acompaña con ningún antecedente preciso. Esa no es la manera de tratar a los niños y niñas y adolescentes vulnerables de este país. Yo esperaría que a partir de este capítulo de sanciones, donde se ha demostrado que no existe en fundamento, se pueda realmente dar el espacio para que el Ministerio de Justicia trabaje realmente en la Comisión de Familia, que hoy día, por ejemplo, se tuvo que suspender por esta acusación constitucional y estaba viendo precisamente todo lo que tenía que ver con las garantías y derechos de la infancia dañada. Se tuvo que suspender para ver esta sanción que se le quiere aplicar a la Ministra. Yo diría, por favor, la oposición que deje el espacio para que el Gobierno haga su trabajo en Sename, en Gendarmería, porque han, yo advierto, han presentado una interpelación, varias sesiones especiales, dos comisiones investigadoras del Sename, dos comisiones investigadoras de Gendarmería y dos acusaciones constitucionales. Han sido horas y horas que el Ministerio de Justicia completo ha estado intentando defenderse de acusaciones que hoy día se están demostrando que no tenían más que pirotecnia y fuegos artificiales y cero fundamento. Yo espero que la oposición entre en razón y permita que se trabaje efectivamente por la niñez y por la infancia dañada.